La verdad que las expectativas son buenísimas, creo que hicimos unos pasos muy firmes, creo que vamos a crecer un poco más incluso ahora en las generales. Creo que Melincué tiene la posibilidad histórica de alinearse con el gobierno provincial, de que el gobernador sea un hijo nacido acá en la localidad de Melincué, un gobernador que se preparó toda su vida para esto, que es la persona más capacitada sin duda políticamente hablando para enfrentar los problemas que tiene hoy la provincia de Santa Fe, que es un amigo al cual no va a hacer falta pedirle una audiencia para que nos atienda, para que nos escuche y que sabe sin ninguna duda las necesidades que hoy Melincué tiene, o sea que no podemos bajo ningún punto de vista perder esta posibilidad histórica como te decía antes, lo que nos da a nosotros una tranquilidad también enorme para enfrentar las elecciones finales de septiembre con total tranquilidad.